Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las colondrinas muertas en la almohada. Lo malo de después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, el sístole, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera a los archivos. Lo peor del amor es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos. Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un huesquión de rojo. En vez de fingir, o estrellarme una copa de celos, le dio por reír, de pronto me vi, como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Aquí el guión lo he hecho yo. Así que yo digo, tenían... ¡Olé! Y así, no suena espontáneo, pero suena, carajo. Tenían... ¡Olé! Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez, yo quería quererla, y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos, y yo de rodillas, desde el taxi, y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la fuerza y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología, de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tarden a aprender a olvidarla, diecinueve días. Y el portátum suena como un signo de interrogación, sospecho que así, se burlaba a través del destino, cumpido de mí, no pido perdón, no pido perdón, para que si me van a perdonar, porque ya no le importa, siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, y la falda muy corta, me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos, destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato, y fui tan torero por los callejones, del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino, del Torre Lodones. ¡Qué pena tan grande! ¡Ay, qué pena, qué pena! Negaría el santo sacramento en el mismo momento, que usted me lo mande, y eso que yo. Para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología, de sabana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tarde en aprender a olvidarla, diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinientas noches.